No marca lluvia, ¿no? En esta sesión El radar sugiere que el tiempo va a cambiar En unos 5 minutos Así que mantente alerta Ala, 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 corre, eh Ojo, eh 28-4, Lecler, cuidado Lecler, eh Sector 1, nos mete 20 milésimas Bueno, sector 2, ¿dónde está ahí? Sector 2, sector 2 Pues habrá que tirar de sector 1 y sector 3, eh Porque en el sector 2 Vuela, vuela, que lluvia más incómoda, eh Hombre, no debería mejorarnos ni de coña, eh Con la lluvia, sorpresas, ninguna Vale, pasamos a la Q2 Condiciones mixtas significa Festival para la I, amigos Poca broma, eh ¿Esto es a fondo con las condiciones mixtas? A lo mejor sí que lo verá Qué putada, estas condiciones, tío Para la IA son la... El paraíso Porque saben exactamente cómo hay que pisarle en cada curva Yo no tengo ni puta idea Medio segundo al 11 Nos ha duplicado La diferencia en el sector 2 Ha pasado de 2 décimas a 4 Y en el primer sector Nos ha pasado de meternos milésimas A meternos 3 y media Vamos a caer, eh Es que... Buah, es muy largo Sí, sí, no está el Zapriot De hecho... Ellos ni salen del garaje Están todos en el garaje Sí, sí, cada curva es peor que la anterior O sea que esto es claro síntoma de que la pista está peor Mucho peor Un poco... Un poco feo el escenario, eh Pero bueno Nos ha ganado, tíos Ha ganado Charles Buah, vale, es agua Es agua, es agua Pues mira Malo, pero bueno Vale Vamos a tardar un poquito en acostumbrarnos Pero cuando nos acostumbremos Por lo menos es agua y ya está No tenemos que hacer nada más Bueno, venga, vamos, vamos Un décimo Se vienen tortas, eh Se vienen tortas Me temo que La atracción de la I ha sido Soberbia, eh La solidad Nos ha pasado el troll Y nos ha pasado El alzatauri Bueno, ese está por ver Cuidado que me lo trago el troll también, tío Ojo Ojo Recuperando posiciones Mantenemos el undécimo Parecía que era complicado, eh Viendo el primer... Los primeros metros Vamos a ver A ver cómo hacen esta gente las... Las enlazadas con el... Con la lluvia, eh Es aquí Aquí traccionan increíble La salida de coax Es espectacular En seco también, eh Nunca he entendido el porqué Joder, nuestro Es que he hecho un pésimo tercer sector ahí Una mala... Un mal curva 1 penosa también A los alpines no le recortamos 2,7 Ni fumando porros, eh Porque cada error que cometemos Nos abren más todavía Y no le recorto después O sea que... Sí, ahora estamos yendo más rápido Porque... Eh... Por detrás Se están separando Y por delante No nos terminan de abrir tanto Si la carrera empezase ahora Otro gallo cantaría O sea, si empezásemos de nuevo ahora Quiero decir Otro gallo cantaría Porque ya estamos Adaptados a la pista Hemos tardado un... Bueno, pues bastante Ah, Silvestro lo recuerdo siempre Muy tortuoso en este sentido De que... Son un martillo la IA Eso es lo que yo quiero Un poquito de salseo Problema para todo Tenemos tiempo para pillarle Cuidado está Leclerc pegándose Con los McLaren Donde deberíamos estar nosotros Precisamente Es muy descarado Un puntillo por lo menos Para sacar para... Para que Leclerc no nos meta tanto Sí Nos va a adelantar, eh El puto Leclerc Va lento pero no tanto, eh Va, pero le vamos a adelantar No sé cuál será el problema Y en qué parte del circuito Pierde sobre todo En recta no parece ser, ¿no? Porque... Le estamos recortando No, nada Literalmente nada En recta Es en curva, eh De hecho en la recta Casi que... Casi que le va bien Están más separados De lo que parece, eh En el minimapa Uh, es en curva Sí, sí Es algo de ablerón Se habrán tocado A lo mejor incluso Bueno, espérate, espérate, espérate No la vamos a piciar ahora Atención Última vuelta Repito Última vuelta Es que como en la recta corre No es tan sencillo tirarse Porque yo no sé A ver ahora Aquí no, eh Solo queda una vuelta De combustible Pues que viene la gente Además, eh Va a ser en el... Yo creo que va a ser donde Casi me tiro Porque sí que tengo Una referencia De más o menos Lo que hace ahí Que no sé cómo De tarde frena En cada curva Entonces como que No te puedes tirar así de... Ahora me voy a tirar ahí, eh Ahora sí No, me voy a tirar aquí ya Aquí también creo que puedo apurar la frenada bastante Aquí es donde yo decía Pero bueno, ya, me da igual Un punto Bueno Bueno, un punto No está mal Es que, ya digo Si hubiéramos empezado la carrera Con este... Con este situación de pista Yo creo que... No sé si con Leclerc No lo sé Pero Los alpines No se nos hubiesen ido De esa manera Es que se nos han escapado 3-4 segundos Que es muchísimo Un punto es un punto Sobre todo porque La cosa con Leclerc Está muy apretada O sea No sé cómo ha quedado Al final, eh Ha quedado séptimo Bueno, tampoco son tantos puntos Son seis Ahí estamos, Carlos Vamos Llegó la hora de la quali Tenemos que hacer Un buen gran premio, eh Que nos mete tres puntos Y no podemos permitir Que nos vuelva A abrir más diferencia todavía, eh Cuarto Ocho decenas de gotas Mucha tela, eh No sé Leclerc dónde está Hoy nos ha ganado el cabrón Lleva tres de cuatro Lleva tres de tres hoy Bueno, estamos en la Q1 Esto no cuenta todavía Está nervioso el coche, eh Qué pena Veríamos súper fuertes, tío Bueno Hostia, delante de Leclerc con eso Vale, vale, vale Bueno, segundo y tercero Ya digo La gente en fuerte va con medio, eh Los dos Mercedes En cuanto pongan el Pero no van tan sobrados Como otras veces Porque le estamos sacando Cinco décimas a Hamilton Por ejemplo 1,1 Vale, uff Leclerc Leclerc se ha puesto las pilas, eh Sector 1 Una décima Sector 2 Dos Y sector 3 La hacemos mejor nosotros Bueno Y efectivamente los Mercedes Bueno, de hecho Creo que todo el mundo Estaba jugando antes Lo que pasa es que 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 Mierda Sigue en verde, sigue en verde, calma, calma ¿Qué le pasa al coche ahora? ¿Qué le pasa al coche ahora? No sé por cuánto me ha ganado Hijo puta, hijo puta, hijo puta Ese Maido ahí, tío Es que ahí tenía media décima, mínimo Una, incluso ¡Qué cerdo! Seis milésimas, tío Hoy nos está torturando A nosotros hoy, eh Bueno, vamos a intentar Y era importante quedar delante Ahora, importante es la salida Hay que olvidarse ya de la quali y salir bien Porque si le adelantamos en la curva 1 Puede cambiar toda la carrera Hombre, ya me jodría que le adelantemos en la salida Y nos vuelva a adelantar después él Por estrategia, sería increíble Se viene Ha salido el Leclerc Ha salido un bull Y ha salido adelantado Pérez, tío Y nosotros no hemos salido brillante Yo creo que vamos a mantener la posición Ojo, ojo, ojo Leclerc, leclerc, leclerc Leclerc, cabrón Se supone que somos compañeros, colega ¿Qué haces? Madre mía El McLaren haciendo trabajo de equipo increíble Nos ha frenado riqueado en la cara Madre mía No, no puedo hacer nada aquí Es que, ¿qué están haciendo? Pero bueno Están vacilando los McLaren Ya está bien, hombre, Ricardo Ya está bien Dejoderme a mí, hombre Vale A ver No hemos cumplido el objetivo Que teníamos en la salida Pero Nos queda la opción de Undercut Soy un cabrón Bueno, pero esto es diferente A ver, el McLaren corre mucho, tío Si estuviera Leclerc justo delante Sería diferente la historia, eh Es que corre mucho Lo hemos visto ya en todas las carreras Que el mutuo McLaren, tío Va como un cohete En recta Si, he hecho un contrabolante con una mano, sí ¿Qué pasa? No lo tiene, eh ¡Uf! Voy, 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 voy Voy de cabeza, amigos Voy de cabeza Hombre, es que no Le he tocado, creo Bueno, le he tocado Que prácticamente ellos Les da igual que te tires O sea, cuando ellos se tiran Yo dejo espacio Pero ellos cuando yo me tiro, no Es que con DRS Era imposible adelantarme Si él abre DRS Estamos feridos 1.5 Llegó la hora de la vereda, amigos Puff, hostia Puff, undercut, eh Vamos a muerte Espero que no entre él, tío ¿Y el tráfico qué pasa? Va en nuestro ritmo calcado El puto Leclerc, eh Es que, es que me había arrepentido por un momento Entra Norris Me había arrepentido Porque es que voy a salir Por los casts, tío Bueno, todo el mundo está entrando Ay, ay, ay Eso no puede ser ahora, tío Ese segundo Fuf Ah, no, no, no Perdón, no, no No hay tráfico Apenas Ese segundo Cuidado con la bromita, eh Nos puede costar caro eso A muerte esta vuelta, eh Yo creo que no salimos delante Más que nada Porque hemos perdido Un segundo Valiosísimo Dejando pasar a los ataurios Ahí sale Leclerc Es que ese segundo ha sido ¿Y no le pasa el hash? No te puto, creo Pásalo ¡Ojo! Sumaker No Aguántamelo Sumaker Mal Lo ha pasado 1.7 Está a la misma diferencia que antes Mal ahí O sea, lo hemos adelantado bien Pero que claro, eso Nos hace perder tiempo con Leclerc 1.2.1 Qué difícil va a ser recortar eso 10 vueltas Es muchísimo tiempo Pero Qué difícil va a ser recortar eso Que encima tampoco estamos teniendo suerte Llega a salir delante Sumaker Y yo creo que nos hace la carrera Estamos otra vez En Silverstone O sea Estamos en otro sitio Pero la situación es idéntica A un tío que va en tu ritmo tan claramente Recortar Es que ya no digo ni un segundo Dos Fijaos Lo difícil que es Es muy Es una tortura mental Ver esto Es que es increíble Todo el rato el mismo número Y tú Madre mía Nos vuelve a abrir a 2.4 Pero es verdad que Hemos pasado un poquito más cerca Ahora Esto es un circo O sea 2.1 Se puso 2.5 De repente Y volvemos a lo de siempre Mierda Me cago en la Da igual Si es que no lo iba a pillar Estoy ahí Intentando Nada Se va Se va Hasta luego Me tiene al límite Me tiene al límite O sea Y no ha bajado el ritmo Yo pensaba que con la degradación Bueno a lo mejor Un poquito lo ha bajado quizás La carrera ha sido buena Porque estamos con Leclerc Y bueno Los McLaren Claramente por detrás Pero claro Tan cerca Pero tan lejos Lo hemos tenido Yo creo que de todas maneras Nos ha Es que ha sido clave El puto Sumaker 2.3 Y podría haber sido 1.3 Es que eso ya es otra historia Estar a uno Pico poco Con BRS ahí Madre mía Ya pasando a los fans Un saludo Grandes los fans Sois los mejores fans del mundo Si Grandes Sergio Pérez Grande la gente Grande Un saludo para todos Mira bandera mexicana Ha ganado Checo Estarás contento Grande Y todas las banderas Mira los que grandes Y va a ganar la carrera Es que parece que estamos ganando la carrera En realidad estamos haciendo un P6 de mierda Bueno P6 de mierda No cuidado Está bien Toda la gente ahí Sí señor Grande Nos han puteado Leclerc hoy Nos ha puteado fuerte Las cosas como son Sobre todo aquí en Hungría En la clasificación también Los tiempos de vuelta Me gustaría mirarlos Pero tiene que ser la risa Eso , pero tiene que ser la suja